Con este gran trabajo titulado Senderos del Sueño con leyenda. 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 Y la luz se apagó, no hay nada que luce ya en mí. Una persona por ahí, leyenda, con una canción, ¿cómo decir? Sendero del sueño, por ejemplo, y que, no sé, dice mucho de lo que se dice en el nombre leyenda. Y nada, para todos vosotros, senderos del sueño. Y como paloma blanca, voy volando hasta aquel lugar. Siento el aire de las montañas, y el fresco perfume del mar. Son demasiadas primaveras, las que llevan por andar. Y despreciando las injusticias, y cargando por su dolor. En busca de la luz divina, en busca del amanecer. Y despreciando las injusticias, y cargando por su dolor. En busca de la luz divina, en busca del amanecer. Cierro los ojos y escucho, imagino un mundo mejor. ¿Cuándo llegará el comedito? ¿Cuándo llegará el resplandor? Siento el aire de las montañas, y el fresco perfume del mar. Son demasiadas primaveras, las que quedan por andar. Y despreciando las injusticias, y cargando por su dolor. En busca de la luz divina, en busca del amanecer. Y despreciando las injusticias, y cargando por su dolor. En busca de la luz divina, en busca del amanecer. Y despreciando las injusticias, y cargando por su dolor. En busca de la luz divina, en busca del amanecer. Y despreciando las injusticias, y cargando por su dolor. En busca del amanecer. 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 Ya contigo todo acabó, fuiste luna y el alma fue, y solo él te pudo enviar, pues contigo y con tu amor, de nuevo nace mi corazón. Dime tú, dime tú, lo que esa noche nació, dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Dime tú, dime tú, lo que esa noche nació, dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Con la ayuda de la amistad y el cariño de tu bondad, todo lo que el viento llevó, ya contigo todo acabó. Dime tú, dime tú, lo que esa noche nació, dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló. Dime tú, dime tú, lo que esa noche brilló.